Solteritos y solteritas.com Ya viene de temita, soy soltero Vamos ahora Así Rigo Y vamos a bailar y gozar Toma Si tú me quieres, llégalo Si hermanito para ti En la voz de Yancito de La Cumbia Filmada por AIA Producciones Armandito para ver La Nazarina Oye Calavera Si tú me quieres, mi vida Dale, digas a nadie Que tú me quieres Que tú me amas Si tú me quieres, mi cielo Dale, digas a nadie Que tú me quieres Que tú me amas Bueno, batido Oye Y la vencadora de La Cumbia Dulce Producciones Dulce Producciones No le digas a nadie Que tú me quieres, que tú me amas Que tú me quieres, mi cielo No le digas a nadie Que tú me quieres, que tú me amas Este mundo es malo, no quiere separar Ella me gusta sin pagar, no quiere separar Llegalo, dígalo, dile que no me quiere Llegalo, dígalo, dile que no me ama Llegalo, dígalo, dile que no me quiere Llegalo, dígalo, dile que no me ama Y que baile mochi, y que baile mochi Entre mujeres más ricos, no mochi Yo sé que acá hay uno que también baila Pero se está haciendo algo justo hace rato ¡Vamos! ¡Oye! ¡La gente Huáscar! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Eso! Y ahí vienen los Kepor Me marcho ya destrozado Si tú me dedico algo te quiero Yo te di mi amor Ver el cambio tú mataste Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es rico! ¡Vamos, gato! ¡Nos vamos al Carabón, que gato! ¡Eso es rico! ¡Eso es rico! ¡Eso es rico! a volver el cambio a tu pata, sí, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Yo te di mi amor, pero en cambio tú mataste mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor.